Pero voy a enfatizar en un tema que a mí me preocupa. Yo creo que no hay que confundir medidas coyunturales, como las PASO. Me consta que las PASO fueron una medida coyuntural, porque el compañero Néstor Kirchner no tenía garantía de poder manejar la estructura del PJ como para garantizar una continuidad del proyecto. Y que no le alcanzaba el proyecto de la transversalidad para él, aquello que él buscaba. El tema que tanto nos preocupa, que un compañero que de ningún compañero, alguien perteneciente a la estructura del Frente para la Victoria, pueda ganar la interna a nivel general, no es compatible con el hecho de que frente a él se enfrenten dos o tres compañeros más. Yo milito la provincia de Buenos Aires. A Gata le podemos ganar a ese compañero con un solo candidato de la enfrente, siempre y cuando la compañera presidenta se ponga muy enfática apoyando al adversario. ¿Tengo que dar nombres? Esto requiere. Yo creo que cuando la compañera presidenta se expresa sobre el número de candidatos que se plantearon en las PASO del Capital, no está hablando de las PASO del Capital, porque ella nunca hace historia de la cosa, siempre mira para adelante. Los kines nos enseñaron a mirar política hacia adelante. Dice, flaco, esta vez pasó, pero la otra no va a pasar. Y empieza a enfatizar con características. Dice, por ejemplo, cuando alguien dice, fulano de tal, ha sido leal, ella dice, con la lealtad sola no alcanza. Entonces, hay que escuchar. La compañera es una líder política irreemplazable, no como Nisman. No, está bien, cuando la DAIA y la AMIA dicen que Nisman era irreemplazable, y evidentemente le resultaba irreemplazable. Bueno, claro, entonces yo creo, primero me gustaría, a ver, expresión de deseo, que por esas cosas de la vida haya un PASO con un solo candidato elegido por Cristina. Esto es un deseo personal. Porque yo no creo en estas cosas de que Insaurralde se pueda presentar a candidato. No tenemos un mecanismo que bloquee la presentación. Entonces se presenta a uno, se presenta a otro. Y este muchacho, que es un traidor, porque el peor traidor es aquel que se disfraza de leal, y muchos de nosotros sabemos las cosas que dicen en secreto, las cosas que dicen las pequeñas reuniones, las cosas que ha prometido al Estado, que es la razón por la que le invitan a la cena de Mirta Alegrán, a la reunión de Mar del Plata. Sistemáticamente, es un invitado sistemático a todos los lugares de los enemigos, y ahí lo aplauden, no, yo no lo he visto que le peguen. Bueno, y además, otra cosa que también quiero decir. Mi opinión personal sobre la pobre cifra, la aparente pobre cifra que sacamos en el capital, es que por alguna razón el gobierno nacional, en este territorio, dejó de hacer cosas que tendría que haber hecho. No tiene que ver con la enunciación, ni con la dialéctica, ni con la retórica, que son dos formas de encarar un debate, retóricamente o dialécticamente. Y no, le regalamos el suste porque no sé por qué, el suste tendría que haber sido nuestro. Los hospitales los tendríamos que haber defendido nosotros, las construcciones, las ciudades, las tendríamos que haber defendido nosotros. Si no las hacen ellos, las hacemos nosotros. Por esto es lo que la gente nos pide en la calle. Porque cuando hablamos de inclusión, y cuando hablamos de inclusión, tengamos en cuenta que hay una cantidad de habitantes de la ciudad de Buenos Aires que activamente fueron excluidos. Y como no alcanzaron, no alcanzan a entender, o no pudimos explicarles, lo de la asignación universal por hijo para todos, la disminución del desenfreo para todos, la fundación para todos, eso o no lo entiende el que no entiende. Y son ellos. Pero hay cosas que no hicimos, no hicimos. Y perdimos, para mí, por eso que no hicimos. Nada más.